Yo no veo el futuro Yo te quiero tener aquí Conmigo lo necesito así No pienses, no pienses en mañana Vamos a amar como soy Ahora, este momento viví Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos brilla Eres un ángel que alumbra mi corazón Yo no quise decirte Lo que yo no quería saber De mí tenía miedo sentir Pero tú, tú Me enseñaste A enfrentarme a la realidad A la verdad La realidad La verdad Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos brilla Eres un ángel que alumbra mi corazón Mi corazón Me alumbra el corazón Porque ella es mi ángel Es tan bella que no puedo No me canso de mirarle Y alumbra el corazón Porque ella es mi ángel Que me impulsa a que la ame Sin remedio inevitable Y alumbra el corazón Porque ella es mi ángel Es por ella que yo vivo Mi vida para adorarle Me alumbra el corazón Porque ella es mi ángel La luz que me alumbra Es mi ángel Me alumbra el corazón Porque ella es mi ángel Así conmigo Así conmigo la necesito Cerca cada instante Y alumbra el corazón Porque ella es mi ángel En el mundo te aseguro No hay un ser más importante 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 Gracias.